¡Rebelio! 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 ¿Ya vamos a otra aventura? ¡Rebelio! 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 ¡Lo siento mucho! ¡Yo no apetece! No, no, no. 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 ¿Entre los conjuros de cambio, de color y los de crecimiento? ¿Alguno? ¿Nadie? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, clase, hemos acabado con esto. Bien, como parece que todos ya dominan los fundamentos y hace un día excepcional, he pensado que realizaremos una pequeña excursión. ¡Vayamos fuera a respirar aire fresco, conmigo. Siempre he pensado que la diversión va de la pericia. Siempre he pensado que la diversión va de la mano de la pericia y si hay jugadores de Quidditch aquí estarán de acuerdo con esto. Así que, ¿qué, qué mejor que un poco de deporte para probar los avances con el encantamiento convocador, ¿eh? Así que, ¿por qué no empieza nuestra nueva alumna? Es sencillo, lance un axio a una de las esferas y abandone su hechizo en el último momento. Piense que es como los gobstones, por ejemplo, pero en vez de expulsar las canicas, las invocan hacia usted. El truco es que la esfera se acerque lo máximo posible, pero sin pasarse o se caerá. ¿Está claro? Podría seguir explicando la teoría todo el día, pero se aprende mejor practicando. A ver qué sabe hacer. ¡Acción! ¡Muy bien! ¡Concéntrese! ¡Espléndido! ¡Un control excelente! Muy bien, puntos para Hufflepuff. Pero, ¿qué sería del deporte sin cierto toque de competencia amistosa? Señorita Unai, ¿podría ofrecerle un desafío a nuestra nueva incorporación? ¡Venga, suba! Usted será el azul, como antes. Y, señorita Unai, usted será el rojo. ¿Entendido? Sí, señor. ¡Vamos! 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 ¡Acción! ¡Eso es! ¡Mira esto! ¡Sí! ¡Genial! ¡Allá vamos! ¡Acción! ¡Espléndido! ¡Espléndido! ¡Acción! ¡Espléndido! ¡Espléndido! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos a ponerlo más interesante, ¿de acuerdo? Creo que esto ya es mucho más que interesante. Pues sí. ¡Basta de charla! ¡Concéntrense! ¡Les hará falta! Todo depende de esta ronda. Veamos esto Así se hace Acción Un control excelente Mira esto Vamos Acción Bien hecho Allá vamos No es una clase normal, ¿verdad? Acción No es que me peje Ah, bien jugado Lo han hecho muy bien Enhorabuena Se acabó la clase Recojan sus cosas al salir Eh, lo has hecho muy bien Creo que te había subestimado Lo reconozco Tardé semanas en dominar Accio Me llevó semanas empezar a encajar cuando me trasladé aquí Las cosas mejorarán, te lo prometo Me alegro de oírlo Me alegro de oírlo Es mucho que asimilar de golpe Por decirlo suavemente Recuerdo cómo me sentía cuando llegué Vengo de Ouagadou Me cambié justo antes de mi cuarto año A mi madre le ofrecieron enseñar adivinación aquí Sin casi darme cuenta Me había ido de Uganda Y estaba al otro lado del mundo En una escuela y un país nuevos ¿Ouagadou es mucho más grande que Hogwarts? La escuela de magia de Ouagadou es la más grande del mundo Así que sí Es más grande que Hogwarts Pero a mí nunca me agobió ni me pareció intimidante Era mi hogar ¿Ouagadou es un castillo como Hogwarts? Está en las montañas de la luna Más que un castillo Es una preciosa construcción esculpida en la ladera de la montaña Recuerdo que la primera vez que fui La niebla era tan espesa que apenas se veía nada Y de repente una enorme escuela Que parecía flotar en el aire Se materializó ante mí Quizá te parezca una pregunta extraña Pero... ¿Allí la magia es igual que aquí? Sí, en gran parte sí Pero cuando llegué aquí Tuve que aprender a usar varita En Ouagadou casi nadie las usa ¿Puedes lanzar hechizos sin varita? Claro La magia sin varita me parece mucho más instintiva Por no mencionar lo conveniente que resulta si no la llevas encima Aunque he de admitir que empieza a gustarme esto de usar una varita Es muy dramático Es estupendo aprender sobre otras escuelas de magia Gracias por preguntar Hecho de menos, Ouagadou Pero me alegro de estar en Hogwarts Creo que el profesor Ronen quiere hablar contigo No lo hagas esperar Hasta la próxima Claro que puedes usar accio con humanos Si es lo que quieres Para ser precisos, lo usarías con la ropa, Sebastián Cuando mi hermano aprendió el encantamiento convocador, todo era Accio esto, accio aquello Los cubiertos volaban por todas partes ¡Un peligro! El profesor Ronen me recuerda a mi abuelo Sabe mucho Pero está un poco chalado ¿Quería hablar conmigo, profesor? Eso es ¿Ha disfrutado con su primera clase de encantamientos? Bueno, una competición en el exterior No era la lección que esperaba, señor ¡Qué encantamiento tiene lo esperado! Muy bien, se las ha apañado para superar a la talentosa señorita Onai Gracias, profesor Disfruté del partido La señorita Onai es una adversaria tenaz Aunque últimamente anda un poco distraída La profesora Weasley nos ha pedido a los demás profesores Que le demos clases particulares al margen de las normales Espere noticias mías en relación con una tarea especial que le estoy preparando ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.